Como a las 9 de la mañana vine y encuentro que la puerta había sido violentada y faltaban muchas cosas acá adentro. Todavía no sabemos bien cuántas cosas son, pero básicamente son dos equipos de guitarra, cabezales, un Lanay con una de las cajas, eran equipos ingleses, una potencia QSC 1310, así como en principio un bajo hidden, cajas de herramientas, 5 cajas de herramientas que eran cosas que estaban perfectas así como nuevas, copas, en la cocina robaron una máquina de café express, una olla a presión, una ollita tramontina y algunas cosas menores, una radio marca Akai de frente metálico, dos baterías, dos baterías, una Yamaha de color amarillo-naranja y la otra también es de color amarillo-naranja, no tiene los carteles de la marca, pero una batería ya vieja, de los años 80. Bueno, hay varias cosas que faltan. A medida que se van moviendo y se van encontrando con cosas que van faltando. Exacto, sí, exacto. Así que bueno, ahora tenemos que ordenar un poco porque también el desorden hace que no se sepa bien qué es lo que falta. Bueno, lamentablemente son cosas que pasan. ¿Cualquier novedad a la policía, que la gente sepa, que alguien que vio, que escucha, que ve ofrecimiento de estos equipos directamente a la policía o ustedes quieren dar algún mail, alguna otra dirección? No, pienso yo que la policía o acá a este lugar o la gente que es allegada a esto, que es como un club de amigos. Se ha viralizado mucho a través de los colegas, de los artistas aquí musicales de Bariloche. Sí, si hay algo importante de todo esto es la solidaridad y la cantidad de gente que me ha venido a ofrecer ayuda. Creo que eso es lo más importante de todo. Eso es lo importante. Porque la gente generalmente le da a las palabras un uso reducido. Como si la palabra cultura fuera un hombre que canta y baila. Cuando en realidad, conceptualmente, es todo lo ético, todo lo estético y todo lo lógico. La calidad de la cultura va justamente en la graduación de estas partes. La cultura es todo. Y entonces acá vemos también cómo, más allá de la música, existe gente muy valiosa. Muchas gracias.